En el mes de agosto iniciaría la implementación de los cepos en las calles de Bucaramanga. Así lo anunciaron representantes de la Alcaldía de la capital santandereana. Solo dos oferentes se presentaron para la compra de cepos que requiere la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Vuelven los cepos, pero en esta ocasión manejados directamente desde la Dirección de Tránsito, para que al carro o a la moto o al conductor que deje el carro o la moto mal parqueado se le ponga su respectivo cepo. Según las autoridades, en agosto empezará a imponerse en cepos, en especial en el centro de la capital santandereana. El cálculo es que alrededor de agosto ya empiece la implementación. La Dirección de Tránsito está preparando toda la estructura operativa para que esto sea posible de esta manera. Ni las motos mal parqueadas se salvarán de estas herramientas. Cuando termine el proceso, pues luego viene la construcción de los cepos y un día de estos amanecemos con 200 carros con cepos. No vamos a poner cepos de por Dios, no dejen el carro abandonado en la calle. Serán 200 cepos que comprará la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Inicialmente serán adquiridos 100. La inversión será de 200 millones de pesos. Canaltro.com